¡Bendiciones a todos los seguidores de nuestro canal Diaconando TV! Celebramos hoy la memoria de los mártires San Pablo Miki y compañeros. Los invito a esta corta reflexión sobre estos santos mártires. Empecemos diciendo que San Pablo Miki nació en Japón entre los años 1564 y 1566. Ingresó a la Compañía de Jesús y predicó el Evangelio entre sus conciudadanos con óptimos resultados. Recordemos que San Francisco Javier llegó al Japón en el año 1549 y de esa misión se convirtieron muchos paganos. Ya en el año 1597 eran varios los miles de cristianos en aquel país. Llegó al gobierno un emperador sumamente cruel y vicioso, el cual ordenó que todos los misioneros católicos debían abandonar el Japón en el término de sus seis meses. Pero los misioneros en vez de huir del país lo que hicieron fue esconderse para poder seguir ayudando a los cristianos. Fueron descubiertos, los martirizaron brutalmente y murieron el 5 de febrero del año 1597 en Nagasaki. Era un grupo de tres jesuitas, seis franciscanos y 16 laicos católicos japoneses que catequizaban y se habían hecho terciarios franciscanos en total de 26 mártires. Los mártires jesuitas fueron San Pablo Miki, un japonés de familia de alta clase social, hijo de un capitán del ejército y buen predicador, San Juan Goto y Santiago Kizai, dos hermanos conjuntores jesuitas. Los franciscanos eran San Felipe de Jesús, un mexicano que había ido a misionar al Asia, San Gonzalo García que era de la India, San Francisco Blanco, San Pedro Bautista Superior de los franciscanos en el Japón y San Francisco San Miguel. Entre los laicos estaban un soldado, San Cayo Francisco, un médico, San Francisco de Mianco, un coreano, San León Carasumo y tres muchachos de 13 años que ayudaban a misa a los sacerdotes, los niños San Luis Ibaqui, San Antonio Dimán y Santo Tomás Casaki, cuyo padre fue también martirizado. A los 26 católicos les cortaron la oreja izquierda y así ensangretados fueron llevados en pleno invierno a pie, de pueblo en pueblo, durante un mes para escambientar y atemorizar a todos los que quisieran hacerse cristianos. Al llegar a Nagasaki, les permitieron confesarse con los sacerdotes y luego los crucificaron, atados a las cruces con cuerdas y cadenas en piernas y brazos y sujetándolos al madero con una arcolla de hierro al cuello. Entre una cruz y otra había una distancia de un metro y medio. Testigos de su martirio y de su muerte lo relatan de la siguiente manera. Una vez crucificados, era admirable ver el fervor y la paciencia de todos. Los sacerdotes animaban a los demás a sufrir todo por amor a Jesucristo y a la salvación de las almas. Al padre Pablo Miqui le parecía que aquella cruz era el púlpito sitio para predicar más honroso que habían conseguido y empezó a decir a todos los presentes cristianos y curiosos que él era japonés, que pertenecía a la compañía de Jesús o sociedad de los padres jesuitas, que moría por haber predicado el evangelio y que le daba gracias a Dios por haberle concedido el honor tan enorme de poder morir por propagar la verdadera religión de Dios. A continuación, añadió estas palabras. Llegado este momento crucial de mi existencia en la tierra, seguramente que ninguno de ustedes va a creer que me voy a atrever a decir lo que no es cierto. Les declaro, pues, que el mejor camino para conseguir la salvación es pertenecer a la religión cristiana, ser católico. Y como mi Señor Jesucristo me enseñó con sus palabras y sus buenos ejemplos a perdonar a los enemigos y a todos los que nos han ofendido. Yo declaro que perdono al Jefe de la Nación que dio la orden de crucificarnos, a todos los que han contribuido a nuestro martirio. Les recomiendo que ojalá se hagan instruir en nuestra santa religión y se hagan bautizar. Estos santos mártires en los momentos de dolor invocaban los santísimos nombres de Jesús, José y María y cantaban salvos alabando a Dios. Otros finalmente iban repitiendo con rostro sereno Jesús, José y María, os to'y el corazón y el alma mía. Varios de los crucificados aconsejaron a las gentes allí presentes que permanecieran fieles a nuestra santa religión por siempre. Luego los verdugos sacaron sus lanzas, asestaron a cada uno de los crucificados dos lanzazos, con lo que en unos momentos pusieron fin a sus vidas. Hermanos, al contemplar hoy el martirio de estos santos, tenemos conciencia de las actuales mártires de nuestra iglesia católica en nuestros pueblos y ciudades a causa de la violencia y todo lo que atenta contra la vida humana. Estos santos mártires nos den la gracia de poder propagar también nosotros el Evangelio de Cristo por todo el mundo sin temor y con alegría. Oremos a nuestro Dios. Señor, Dios fortaleza de todos los mártires, que quisiste que San Pablo, Miqui y sus compañeros alcanzaran la vida eterna, muriendo en cruz por confesar la fe verdadera, concédenos por su intercesión, proclamar con valentía nuestra fe hasta derramar por ella, si es preciso, nuestra propia sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.